En la mañana de este lunes 15 de julio en la explanada de la Municipalidad de San Juan del Paraná se hizo entrega por parte de la Gobernación de Itapúa de un tractor para llevar adelante el programa Ñimitú. Siempre solemos escuchar y duele, a mí me duele muchas veces cuando dicen el paraguayo no quiere luego trabajar, el paraguayo no quiere luego, pero y si no le damos las herramientas necesarias, si no le damos créditos accesibles, si no le damos capacitaciones, ¿cómo van a poder entonces? Entonces, trabajando en conjunto siempre el gobierno municipal con el departamental y nacional articulando, hacemos de que lleguen estos beneficios. Nosotros las rastroneadas gratuitas hacemos llegar año tras año a todos los pequeños productores hasta una hectárea de rastroneada gratuita en todos los barrios, sin distinción de colores, razas ni religiones, es para todos y realmente eso también siempre insisto con nuestra gente, de que esto llegue a aquel pequeño productor que realmente necesita y que no se lleve en cuenta nunca el tema de colores o razas, que para todos llegue. ¿Cuántos son aquí? Bueno, y son 250 más o menos, sí, varios pequeños productores, entonces trabajamos siempre, incluso hubo un año que no tuvimos los tractores, pero igual nosotros con nuestro presupuesto también pusimos a disposición dos tractores que calquilamos para que a ellos les llegue gratuitamente, entonces ese es el compromiso de año tras año, gestionar y hacerles llegar este beneficio a la gente. La intendente municipal Miriam Velázquez agradeció al gobierno por la dotación de esta importante maquinaria para el servicio en el campo de San Juan del Paraná.